Hola, soy Gabriela y les voy a enseñar cómo hacer una flor de estas con Rainbow Bloom. Lo que vamos a necesitar es tutelar, la aguja para tejer, tres cauchos azules, seis cauchos rosados, dos cauchos borados y un caucho verde. Lo primero que vamos a hacer es voltear tutelar así y después cogemos los cauchos rosados y los acomodamos como un ocho, así. Y ahora por aquí y después por aquí. Después vamos a coger un caucho morado y después colocamos el otro caucho morado. Después tenemos que coger los rosados de abajo y colocarlos arriba. Así tienen que quedar. Después cogemos los azules y los colocamos por encima. Los que estamos subiendo recuerda que son los morados. Después cogemos otro azul y lo colocamos encima. También ahora estamos subiendo los morados. Y ahora cogemos el último azul. Y ahora en vez de subir morados estamos subiendo los azules de abajo. Después lo que tienes que hacer es... sin colocar ningún caucho, subir este azul arriba. Después... Ahora lo que tenemos que hacer es sacar nuestra flor del telar. Y ya. Ahora cogemos el caucho verde. Lo colocamos entre todos los azules. Y ahora... Vamos a hacer un nudo para que no se salga nuestra flor. Ahora estiramos los pétalos. Y así es como queda nuestra flor. Esta flor la puedes utilizar de muchas formas. La puedes colocar en alguna pulsera. O también la puedes colocar como de llavero. Te recomiendo que no lo hagas tan grande. Porque o si no, te puede quedar mal. Suscríbete a nuestro canal Variedades Carol TV. Nos vemos en otra ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!